ah sí que se presentó el toro no lo aguanta ahora no lo resiste lo que está sobre y es el dios israel ahora mi alma las glorias de Dios escuchen los amigos escuchen los amigos una vez más con los amigos la Biblia dice que todo aquel que sabe lo bueno y no lo hace de este pecado y usted sabe que el que muere sin Cristo se pierde eso es indecutible no importa que le traigan un rezador de poco usted se muera con una campana que venga sin vergüenza retelen, retelen y los delitos del difunto al purgatorio han de llegar y nosotros aquí en la tierra sin poderlos remediar si usted no los puede remediar quítese de ahí quítese de ahí que lo dicen claro lo que pasa es que la gente está ciego pero por qué la gente está ciego porque dice la Biblia en Corintio escuchen esto que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio la luz de Cristo para ser cristiano hay que ser fuerte hay que ser valiente hay que ser valiente suelta todo y decídete y sigue a Cristo haz la manza y con esto termino llegará un día vas a llegar un día donde se va a emitir un juicio y ni yo te voy a condenar ni los pastores que están ahí te van a condenar quién te va a condenar según lo que me dice la Biblia tú mismo dice la Biblia por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado vamos a darle la interpretación a ese teto Biblia cuando dice por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado la misma palabra que te van a juzgar y te van a condenar en aquel día son esas que tú dices en la tierra cuando te brindan a Cristo y dices ahora no cuando él me toque cuando él me llame después no tengo tiempo esas son las mismas palabras que te van a condenar ¿sabes cuál más te van a condenar? esta no pero yo soy salvo no pero yo soy imagínico no pero yo tengo a Dios la Biblia dice que hay que hacer para atender a Cristo santo sea Jesús el día que yo acepte a Cristo que nadie creyó en mí ni siquiera mi familia creyó en mí tuvieron que dejar pasar tiempo para entender que era de verdad y que Dios me había llamado santo sea Jesús pero yo seguía hacia adelante lo dejé todo santo sea Jesús amo mi salvación venía hablando con el pastor teníamos hablando todo el camino y hablábamos de lo que es el evangelio de lo que están en esto porque aman esto porque aman su salvación porque aman las almas santo sea Jesús lo hacemos para Dios ay Dios mío Espíritu Santo amamos a Dios aleluya gloria al Señor Padre Gracia he predicado tu palabra en esta noche toda la gloria es tuya Señor escuche ya he predicado venga ya no hay tiempo para más corra esto se está acabando corra denme el aplauso al Señor por esa vida yo te lo digo miren si si los amigos supieran y fueran entendidos esto no se termina una plana entra y otra sale yo vi un video donde en Japón presenta a la gente cayendo muerto ya por el asunto del COVID le está dando la vuelta al mundo otra vez pero le voy a decir lo que me dijo cuando comenzó eso me dijo yo te guardaré a ti guardaré a tu familia yo siempre haber dado a sus hijos ay yo vi gloria hay que estar confiando venga amigo para que usted esté dentro porque hay un pasaje bíblico que los amigos lo citan mucho y hasta tiene la Biblia y la abren y amarse con ella abierta que es el Salmo 91 el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Unipotente diré ya yo me esperanza a mí a ti yo mío mi Dios en quien confiaré pero es el que habita el abrigo es el que habita ¿eh? ¿y cuál es el abrigo? ¿qué es lo que hace el abrigo? que abriga te cubre te arropa ¿verdad? eso es el abrigo ¿y qué dijo Jesús? ¿qué hace la gallina con los pollos? y le sirve como abrigo la ropa ¿y qué dijo Jesús? Jerusalén Jerusalén que mata a tu profeta y apedrea a los que te son enviados ¿cuántas veces quise untarte como la gallina su polluera debajo de su sal y lo que hiciste ¿ah tú no quieres venir a Jesús hoy? ¿quién quiere a Jesús? aplauso al Señor por esta vida que vive ¿quién viene? ¿quién viene? hasta abajo ¿quién viene? ¡Cristo vive! ¿qué es por aquí? ¿quién es Jesús? ¡santo! ¿quién es Jesús? ¡santo! ¡aleluya! ¡aleluya Dios! ¡aleluya! vuelve a casa vuelve a casa déme la plaza al Señor por esta vida que se reconcilia con Dios hazla a mí ¿quién va bien? ¿quién va bien? ¿quién va bien? ¿quién va bien a Jesús? ¿todos cristianos por aquí? ¿todos? ¿la madre ya? ¿por allá atrás todo? tráiganme los amigos ya ¿y por aquí quién? vamos a ver ¿por aquí quién? gloria a Dios gloria al Señor ¡aleluya! Dios te ha tocado le está corriendo no le corras que llegue el tiempo Dios te ha tocado démele aplauso al Señor por eso gracias a Dios eso nos tocó Dios como más que hay aquí oye regresa que el Padre te llame ya no hay tiempo para estar afuera ven que el tiempo es corto levántate Cristo te llama no lo pienses dos veces ¿lo quiere? quizá después pueda ser tarde alabanza y el amigo démele aplauso al Señor otro valiente esto es para valiente esto es para valiente santo sea Jesús esto es para valiente solamente ¿quién más dice predicador? yo quiero a Cristo venga antes que sea tarde alguien más se levanta alguien más se levantará por ahí atrás entra y sálvate entra y sálvate entra y sálvate entra y sálvate que tu corazón no te engañe 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 levántate que tu corazón no te engañe no te dejes engañar que tu corazón no te engañe tienes llamado de parte de Dios te falta decisión solo te falta pararte anda la masaca talla abril tu corazón déjalo entrar que tu corazón no te engañe corre, corre ir a la masoca baja la masana y calla anda pero cuantas veces que Dios va a tratar contigo anda Dios ha tratado contigo ya ha tratado hasta el sueño hasta el revelación pero tú estás corriendo ley, sal, cal y talla tu limosete de vendores vendaya calla y la masaca cara la calla Dios me dice que ha tratado contigo el sueño muchacha Dios mío Espíritu Santo te digo anda anda mira te voy a decir esto escúchame esto tú recuerda mírame yo soy de San Cristóbal aquí solamente tuve hace como 4 años aquí en Santiago Rodríguez aquí hay como 4 años pero esto tú no me lo dijiste a mí pero Dios me lo está diciendo escucha esto para que tú veas que Dios abre tuve un sueño te acercaste a una hermana se lo cortaste tú sabes que te dijo la hermana que esto espera Dios te está llamando eso es un llamado dime si o no saca la soca dime si o no si o no salga mi manzoría levántate que Dios te llama Él no te quiere afuera Él te necesita para una misión aquí adentro corre corre levántate ya no llore levántate oh ya ahora más anda calla démele aplauso al Señor al avance salga mi Dios hay un Dios que anda hay un Dios que se venga vamos a mirar en la historia hay un Dios que se venga en nuestro culto adiós a mi Dios a mi Dios por gloria a mi Dios está plagando gracias mi Señor ¿dónde usted vive? ¿a quién la se iba? ¿dónde se congrega? pregúnteme ¿por qué la pregunta? ¿usted con luna de oración? saca 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 y siga orando siga intercediendo cuando Dios te mande a clama a clama andure más anda aquí está levanzo ya y ramazo que este reverso no toco vaya en el evangelio cada quien desempeña una función al avanza Dios me dijo dile que cuando ella se ponga de rodilla está haciendo el papel de una columna ay yo mi Espíritu Santo columna que nació se alevanzo al aia gloria al aia gloria a Dios voy a orar por esta vida que están aquí quiero que ustedes levanten su mano cierren sus ojos repitan conmigo esta oración digan Señor Jesús en esta noche reconocemos que estemos fallados te pedimos Dios que perdone nuestro pecado inscrime nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás acéltalo Dios como tus hijos amén la iglesia entiende su mano vamos a orar por estas cinco vidas Padre gracias te damos por estas cinco vidas recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ayúdala a perseverar en tus caminos en el nombre de Jesús que nunca más me van atrás Señor cúmrenos con tus años sella con tu espíritu Dios en el nombre de Jesús cuida su salida y cuida su entrada desde hoy y para siempre Señor en el nombre de Jesús amén Dios me le bendiga a todos Dios le bendiga a madre Dios te bendiga que te bendiga que te bendiga que te bendiga mi niña pueden pasar a su asiento mañana continuamos en el mismo lugar